Puro Chile Y tu campo de flores montado Es la copia feliz de Leré Mágrifosa es la blanca montaña Que te dio por barbarte el Señor Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Que te dio por barbarte el Señor Y ese mar que tranquilo te baña Que te dio por barbarte el Señor Dulce patria recibe los monos Puro Chile Puro Chile Puro Chile Puro Chile Puro Chile Lázquez Fruuesday Lázquez Puro Chile Puro Chile ¡El asilo con rara opción!